Te estuvimos siguiendo con este nuevo release, la última vez. Me encanta la letra, porque la letra es como que esta es la última vez que tú me ves, me voy, pero hay dolor, vi a un dangón triste. Yo soy yo cuando le canto al dolor. Si algo me gusta cantarles a la tristeza, no sé si fuera que en otra vida viví triste, pero me encanta mucho la tristeza. Es como cuando más soy honesto conmigo mismo. Pero ahora mismo te sientes bien, estás tranquilo. No tendría por qué no estarlo. Al contrario, estoy muy bien, estoy contento. No quiere decir que mañana no pueda estar mal, pero no sé qué va a pasar mañana. Entonces, mientras estoy aquí al frente tuyo, Melissa, estoy bien, encantado, rey. Qué bueno. Y bueno, háblame de la grabación de ese video. Se hizo en Valledupar con productores Vallenato, o sea, producto local. Miré para allá, estoy apostándole mucho al talento en Colombia, especialmente allá en Valledupar. Porque yo me debo una oportunidad. Y así como me debo una oportunidad, es importante que con los años, ya después de 20 años de carrera artística, ya uno comienza a pensar, a actuar diferente, a ver la industria de una manera diferente. Ya más como empresa, más de poder ayudar a los demás. Y yo estoy en ese proceso. Abrí mi disquera Music Dream Record y ahí ya vamos a comenzar a hacer cositas interesantes. Así hay cosas que de pronto no se llaman Vallenato. Voy a tratar de tener varias corrientes y varias líneas. Cuando veo el álbum completo, 18 canciones. 18 canciones son muchísimas canciones. Callate. Bastante. Muchísimas. Pero para que veas, canté eso en tres días. En tres días canté las 18 canciones. No te puedo creer. Me mamó gallo, fue la locura mía que la canté en dos días. Esa vaina estaba muy alta. Pero quedó buenísimo y vi que fue la que sacaste de single principal, así que el trabajo valió la pena, ¿no? No tenía discusión esa canción. Mira, esa canción es tan mágica que la gente se sentía enamorada sin estar enamorada. Tú estabas soltera y tú escuchabas la canción y parece que te lo hubieran dedicado. Uno enamorada. Y esto de que no hubiese colaboraciones, que fuese tan criollito, tan Vallenato, fue decisión. O sea, eso fue pensado así. No van a haber colaboraciones. No, lo que pasa es que en el Vallenato, en el Vallenato muy poco se ven las colaboraciones. Muy poco se ven las colaboraciones. Uno está acostumbrado a hacer las cosas solo. No por egoísmo, no por egoísmo, no por egoísmo, porque uno quisiera compartirla. Es porque así nos hemos hecho, pero eso va a cambiar. No tanto en mi generación, en la generación que viene atrás, les va a encantar eso. Les va a encantar porque ellos ya tienen, ellos están viviendo otra época. Están viviendo la época 100% del feed. Están viviendo la época 100% del feed. Gracias.